Buenos días. Buenos días, Aldemar. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos escuche. Uno, cuando construye su propia casa, se demora montones de años en desarrollar, porque a pesar de que la casa se la pueden entregar, uno se demora 10, 15 años en pagar la casa. O cuando con las propias manos la construye, dura 5 y 10 años para desarrollarla. Si eso es en la dimensión individual, imaginen lo que significa la dimensión de una ciudad. Significa criterios de construir sobre lo previamente construido y comprender que cada vez más se tienen que desarrollar nuevos proyectos. Por eso el tema de las mega obras, que está de moda, no es un tema que debe avergonzarnos a nosotros por haberlo iniciado, pero que debe preocupar a otros que no siguieron construyendo desde lo previamente construido. Comprendiendo que solamente el esfuerzo colectivo y disciplinado de una comunidad es lo que posibilita buscar las sociedades adelante. Los proyectos desarrollados y en servicio, muy bien. Los proyectos en construcción, muy bien. Desafortunadamente hay proyectos que están hoy completamente parados, como la ampliación de la circunvalar, donde la situación es muy mala. Ahí uno convocará al agente público a que efectivamente termine el proyecto, porque es un proyecto de gran impacto para la movilidad del sur de la ciudad. Estos macro proyectos, mega obras, fueron planeadas para sacar a Cali del atraso urbanístico que presentaba en su momento, pero resulta que las siguientes administraciones no le han dado continuidad. Por el contrario, a lo único que le han dado continuidad es a los cobros coactivos. Realmente, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Qué pasa con estas administraciones que le siguieron a usted? Yo creo que la principal crítica que yo le hago a las administraciones que me superaron a mí no están precisamente en el asunto de los proyectos de infraestructura, están en la concepción de ciudadanos, en la manera como conciben una ciudad desde una élite exclucha. Yo lo he dicho muchas veces, no me parece apropiado que la alcaldía de Cali adquiera un crédito de 300 mil millones de pesos para pagar obras de infraestructura a los contentados de la tierra de sur. Ellos debiesen haber concurrido en el pago de esas obras de infraestructura necesarias. Y eso para mí es un tema, digamos, de una diferencia de fondo con la administración. Pero también tengo otra diferencia de fondo y es que los centros de atención integral al niño, los cariños, y a quienes les habíamos dejado el personal nombrado, el personal administrativo, el modelo de trabajo, decidieron retirar ese personal con cargo a la administración para ser entregado a terceros. La diferencia allí es una diferencia conceptual en el sentido de no comprender la importancia de fomentar educación de calidad en primera infancia, en los niños entre 1 y 4 años de edad, en niños que necesitan, porque padres de familia deben ir a trabajar y necesitan la mano del Estado, porque los altos costos del jardín infantil son muy altos y en esos sentidos no podrían asumirlo la familia sola. Estas son dos diferencias gruesas en el modelo de pescar la ciudad. Yo, en términos del desarrollo de megahoras, debo decir que hay altos y bajos, que hay algunos proyectos que han potencializado y lo han terminado y yo respeto esa decisión, por ejemplo, el ingreso a Cali por la vía Palmira y otros, por el contrario, creo que han sido laxos en el desarrollo del mismo como finiquitar el contrato del contratista de la vía al sur solamente cuando ya se le había entregado el 90% del recurso y él, sin embargo, no había terminado la obra. Yo creo que ahí hay un elemento de no evaluación eficaz de lo que hace el contratista. Se me viene a la memoria, exalcalde y senador de la República, la empresa que se creó en su administración llamada Girasol, que era para manejar los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Cali, los residuos especiales, dada cuenta que iba en liquidación en Sirva y que el municipio necesitaba tener una empresa que asumiera ese manejo. Era recuperar el manejo de los residuos sólidos que ahora están en manos de particulares. Pero llegó la administración Guerrero y acabó de tajo con esa empresa, pero ahora en la reforma administrativa de Armitax crean la famosa, el embeleco, como le hemos llamado, de unidad especial de servicios públicos del municipio de Cali. Y ahí está el fracaso. Tuvo que renunciar el director, Rubén Olarte, porque no dio resultados. Pero acabaron con una empresa que estaba proyectada y comenzando a funcionar para crear otra que es solamente burocracia. La liquidación de Girasol es una liquidación irracional, es una liquidación de un prestador de servicios en recolección de escombros y de basuras constituida por la administración municipal. No lo dejaron florecer y rápidamente tomaron la decisión de liquidar. Son formas de pensar la vida, son maneras de actuar y otra vez vulnerar lo que previamente se construyó. La otra unidad es una unidad con una envergadura mayor. Digamos que ya no tiene, no es directamente una prestadora, tiene una función planificadora y de integración de tareas mucho más amplia. Y creo que falla al no ejecutar oportunamente recursos. La verdad, lo que se encuentra en el tema de los escombros de Cali es no haber mantenido un plan de trabajo orientado a que los escombros no son desechos, sino que son materia prija para futuros desarrollos y que eso demanda la instalación de una planta para el aprovechamiento integral de todos esos escombros. Se ha fallado, pero bueno, yo tengo fe y tengo la esperanza de que pronto pueda resolverse el asunto que hoy tanto molesta a las comunidades de la Comuna 17-16. Realmente, Senador, aprovechando esta oportunidad, ¿qué hay de nuevo por el Senado en este periodo? Bueno, estamos a puerta final de la cuarto debate de una ley que yo soy coordinador ponente y la lidero, que es la ley que posibilita el pago al médico que está haciendo su especialidad. Estamos hablando del médico residente, médicos que dedican de dos a cinco años para forjarse como especialistas, pero que hoy nadie les paga. Esta ley posibilitaría el pago de estos médicos y de esta manera que su dedicación a forjarse como especialistas sea apropiada y ellos de esta manera pueden no tener barreras de acceso para calificarse como médico especialista. Eso está muy cerquita de ser una realidad y beneficiaría a cinco mil residentes que tiene la sociedad corumbiana, médicos que se están forjando en diversas especialidades médico-quirúrgicas. Finalmente, Senador, a 30 días, más o menos, un mes de la primera vuelta, no despegó Fajardo, ¿no? Bueno, yo todavía no soy tan radical. Yo siento que en tiempos de campañas presidenciales, un mes es un lustro y todavía faltarán muchos elementos porque se desenvuelvan y, por tanto, nadie puede darse por vencir. Usted dice, no soy tan radical, o sea, no es vargallerista. No estoy tan fatalista en relación a que lo de Fajardo está acabado. Y en la segunda vuelta, ¿a quiénes ve usted? No, 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 yo no soy capaz de hacer una predicción de ese tipo. Solamente tengo que decir que nadie que esté ensillando la bestia antes de tenerla va a ser exitoso y nadie debe menoscabar las posibilidades de los demás candidatos porque, fíjense, es como los temas futuros de las elecciones locales y regionales. Nadie debe pensar que tiene ya un hecho resuelto ni nadie debe pensar que es un elemento, que es un vencedor, porque no hay momento electoral nuevo que no tenga que reivindicarse de manera apropiada en la zurda. Senador, ¿verdad que lo que dicen ahí en el parque de las palomas caídas frente a la gobernación que hay una posible alianza Jorge Iván Ospina-Claraluz? No, no, realmente es presuroso, no hemos tenido conversaciones de ese tipo. Yo soy un hombre que respeto a todas las personas que adelantan la actividad política porque sé lo complejo y lo difícil que es desarrollar. Y porque sé que algunos que nunca han tenido la posibilidad de conquistar el corazón del público solamente se dedican a señalar y estigmatizar los resultados que se han obtenido. Dígase, por ejemplo, el periódico El País, pero en todo caso construir y respetar a las personas es uno de los elementos que más atesoro y que mantendré por siempre con todos los que son candidatos. Pero los que sí están moviéndose bajo de la mesa son los cacaos, Club Colombia y Club Campestre para seguir con esa gran vaca lechera como es la Alcaldía de Cali y volver a poner otro alcalde empresario o cacao. Pero yo no puedo generalizar porque creo que las personas que hacen desarrollos a partir de la empresa son muy valiosos para una sociedad. Asumen el riesgo con sus capitales, generan empleo. Cuando las demás personas no están preocupadas, ellos están preocupados por generar riqueza de manera colectiva. Sin embargo, creo también que hay algunos de ellos que se creen de sangre azul con los destinos de gobernar la ciudad. En democracia, la sangre azul no es lo que legitima. Lo que legitima es la inteligencia, el trabajo y la construcción colectiva de procesos. Senador Jorge Iván Ospina, muchas gracias. Feliz día. Bueno, gracias. Eso está muy amable por la entrevista. A usted, senador. Muchas gracias. Allí quedó. Gracias. Gracias.